Sí, vamos a empezar con algo suave, para no... Vamos a empezar con un rollo así, tranquilo, ¿vale? ¿Me puede subir un poco más? Ok. Sí, sí. Ok. ¿Qué pasa, señores? Buenas noches. Aquí estamos. Ya lo presento a él, pero vuelvo a presentarlo yo, para no quedarme atrás, ¿no? Dice, algo suave. Ajá, dice. Y ahora ven y prueba, rapear de ser si es loco de mis maneras. Ander es cual suena, es la presentación, depresión te entra. Dime lo que buscas, en el mic un strike y mi style no te te asusta si no te involucras. Correrás, oyerás, no verás, con tu milca punta. Yo ya no estoy solo, con el foco hago el legítimo con pies de plomo. Dijando mis codos, aunque no reciba nada, solo darlo todo. Y si lo empeoro, con falta en una escra, tú verás que lo soluciono, te escucho y la voto. Correrás, oyerás, no verás, que yo me fusiono. Bu, ha, G, G, G. Ahora que pasa, que pasa, gente del barrio de Ginámar, tío. Esa gente de Ginámar con las fugas, manos en el aire. Con esa intro dentro me adentro, invierto mi tiempo. Tan esto ha sentido fantasmas, evito, detesto el edito. Dándolo todo, así me ejercito. Triunfar la utopía me guía a mi rap. Con ganas de más voy día tras día. Haz la duría, es que no crea mi ego. Voy más allá, entro en el juego. Puro cinismo subliminal, nadie me para. Suena a mis mal, a doble tempo me puedo encarar. Atento a esto, lo voy a lograr. De mi apertura, locura, desato. Escupo hardcore, un 4x4. ¿Qué estás pasando? Quinta relator. Mápez reales, los puros teatros. Sí, 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 sí. Dos, cero, uno, cuatro, tío. Ajá. Sí. Bien. ¿Qué tal suena esto ahí bajo? ¿Suena bien o qué? ¿Suena o qué? Suena bien, bien. Ajá.